Mirtha reveló al aire uno de sus mayores secretos Mirtha Legrand lo sabe y el público también, ella es una leyenda de la televisión argentina. . Con el cariño de la gente y su gran carisma, la diva de los almuerzos ha logrado tener un espacio reemplazable en la pantalla chica, por lo que este sábado cumplió sus 50 años de programa. . En esta entrega especial de la noche de Mirtha, la chiqui sorprendió al revelar frente a las cámaras, por primera vez, su edad. . Con orgullo, la emblemática conductora dio a conocer cuántos años tiene, un tema que siempre ha causado curiosidad, sobre todo porque ella misma se negaba a sacarlo a la luz. . En el comienzo de una velada única con Ricardo Darín, Diego Torres, Adrián Suárez y Martín Bossi, y tras un divertido esquete apertura con Pablo Codevilla, la diva se emocionó al ingresar al estudio y sorprendió a todos con su revelación impensada. . . Esto no sé cómo decirlo. No me gusta decirlo, pero lo tengo que decir. . . El 23 de febrero de 2019, esta persona que ustedes ven aquí. . Me voy a poner bien erguida para decirlo. . . Va a cumplir 92 años. . . Y aquí estamos. Y aquí estamos, dijo con gran entusiasmo, mientras los presentes comenzaron a aplaudir por su admirable confesión. . . Toda una vida dedicada a esto. . . A los 14 años empecé con mi primer película, Los Martes Orquídeas. . 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